Es un antiinflamatorio natural, mejora la visión y otros beneficios que a continuación te explicaré. Y tiene 28 calorías, un gramo de proteína, y vitamina A, C, D, I, K. El zapallo, también conocido como calabaza, es un fruto extraído de la planta cucurbitácea. Existen muchas especies, algunas más anaranjadas y otras un tanto más verdes, pero todas comparten cualidades nutritivas parecidas. La función de este video será convertirse en una guía, que tú puedas utilizar para informarte de toda la ayuda que puede entregarte el zapallo, como puede ayudarte a mantener una buena salud y recomendaciones a la hora de ingerirlo. Y bueno amigos y amigas ahora pasaremos por la enumeración de los beneficios del zapallo. 1. El zapallo ayuda a bajar de peso. La fibra que entrega el zapallo te puede ayudar si necesitas bajar de peso. Su alto porcentaje de fibra queda demostrado sin objeciones, ya que cada porción de zapallo posee al menos 3 gramos de fibra. Si te gusta realizar deportes es fundamental que sepas que el zapallo es una comida alta en potasio. Inclusivo, contiene más potasio que el mismo plátano. 2. El zapallo ayuda a prevenir la diabetes. El consumo de zapallo restauraría los niveles de insulina, lo que llevaría a disminuir las dosis necesarias en inyecciones en los pacientes. 3. El zapallo ayuda a controlar el colesterol. Debido a sus bajas calorías, el consumo de la pulpa del zapallo ayuda a controlar los niveles de colesterol, es una buena fuente de fibra, minerales y vitaminas, además, es un antioxidante natural. 4. Estómago sano por el zapallo, corazón contento. Otro beneficio para la salud que entrega el zapallo en su ayuda para fortalecer tu corazón. El zapallo contiene cero colesterol y sus niveles de grasa son muy bajos. Es por esto que su consumo disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Con su alta posesión del magnesio, también ayuda a evitar los ataques cardíacos y derrames cerebrales. 5. El zapallo mejora la visión. La vitamina A que contiene el zapallo colabora en mantener la salud de los ojos, ayudando a la retina, el tejido que cubre la zona posterior de los ojos, a localizar la presencia de luz. Y bueno mis estimados suscriptores si llegaron hasta esta parte del video quiere, decir que les interesa su salud y por eso ahora pasaremos a las precauciones y contraindicaciones del zapallo. La calabaza o zapallo no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Simplemente, deben comerla con moderación aquellas personas que no la toleren bien. Y bueno ahora pasaremos a la deliciosa receta de zapallo para bajar de peso y tu salud. Necesitas estos ingredientes. Un zapallo o calabaza de buen tamaño, pelado, sin semillas y cortado en trozos pequeños. 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cebolla blanca, picada, finamente. 3 dientes de ajo, machacados. 1 cucharadita de comino molido, 4 tomates, pelados y picados, 6 tazas de caldo de pollo o verduras y sal y pimienta al gusto. Preparación. 1. Caliente el aceite en una cacerola de buen tamaño. 2. Añada la cebolla, el ajo, el comino y a los tomates. Cocine hasta que las cebollas estén suaves, por unos 5 minutos. 3. Añada el caldo de pollo o verduras y haga hervir. 4. Añada los trozos de zapallo o calabaza y haga hervir nuevamente. Reduzca la temperatura y cocine a fuego lento, hasta que los pedazos de zapallo estén suaves, aproximadamente unos 30 minutos. 5. Dejar que la sopa se enfríe lo suficiente para poder licuarlo. Licuar hasta obtener un puré. 6. Añada sal y pimienta al gusto, recalentar si la sopa lo requiere. 7. Sirva la sopa caliente con queso feta, o queso de cabra y cebolletas picadas. Modo de consumo. Puedes consumirlo en tu almuerzo y cena. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. Chau.